En esta presentación, hablaremos de los dividendos, qué son y cómo funcionan. Los dividendos representan el pago de la corporación a los propietarios, y es similar, si se trata de un propietario único o una sociedad, a los sorteos, pero tiene algunas diferencias muy grandes y significativas con los sorteos. Así que primero, hablemos de los sorteos, y luego vayamos a las diferencias en los dividendos. Si usted es el propietario único de un negocio, vamos a iniciar el negocio. Por lo general, tendremos una inversión inicial. Entonces esperamos generar ingresos a través del negocio. Y luego, por supuesto, vamos a empezar a sacar dinero del negocio. Cuando sacamos el dinero que hemos ganado del negocio, y somos un propietario único o una sociedad, a eso le llamamos empate o retirada. En otras palabras, cuando sacamos ese dinero, no es un gasto del negocio, es algo que simplemente va a salir de la cuenta de capital, algo que se nos debe. No va a reducir los ingresos netos. Es solo dinero que estamos sacando a medida que mantenemos el negocio separado de nosotros, para que podamos rastrear el rendimiento del negocio, y podamos rastrear nuestro desempeño personal en términos de nuestros gastos personales. Vamos a sacar el dinero como un sorteo, y luego lo gastaremos personalmente. Lo mismo sucede con una corporación. Por supuesto, compramos acciones, que es nuestra inversión inicial en la empresa. Si somos los individuos dueños de la empresa. Compramos acciones, invirtiendo dinero en la empresa. Obtenemos a cambio esas acciones, lo que nos da la capacidad de votar sobre cosas dentro de la empresa, incluido el voto por, como la junta directiva, las personas que luego elegirán la gestión de la empresa. Y tenemos la capacidad de recibir pagos. Recibimos ganancias. Es por eso que invertimos el dinero. Queremos obtener un retorno de la inversión. Esa rentabilidad será similar a los empates, que se recuperarán, pero los llamamos dividendos. Ahora bien, hay una diferencia importante entre dividendos y sorteos. La corporación tiene muchas más limitaciones en términos de cómo podemos sacar dinero. Debido a la estandarización de las acciones, no podemos simplemente decir, oye, soy un accionista. Quiero sacar algo de mi dinero. He invertido tanto dinero. Debería haberme devuelto tanto, ya sabes, y sé que la empresa ganó tanto dinero, que me gustaría recuperar algo de dinero. No puedo hacer eso directamente. Podemos votar a favor de hacerlo. Pero la razón, una de las razones por las que no podemos hacer eso directamente, es porque la corporación está tratando de estandarizar todas las acciones para que sean iguales, y eso significa que no podemos tener a diferentes personas sacando diferentes cantidades de dinero, porque eso haría que las acciones no fueran iguales. En otras palabras, si devolvemos dinero, si tenemos un atractivo para los propietarios en forma de dividendos, esos dividendos deben ser uniformes para todos los accionistas. Entonces, cuando una corporación toma la decisión de tener un sorteo para devolver dinero a los accionistas, es un proceso mucho más burocrático. Por lo tanto, los accionistas tienen influencia, a través del voto para influir en los dividendos. Pero ningún accionista individual, como un socio, puede decir simplemente, quiero sacar algo de dinero en forma de dividendos, porque afectará a todos los demás. Los demás necesitarán la misma distribución para mantener todas las existencias uniformes. Así que va a haber un proceso burocrático para recibir los pagos. Así que recuerden, lo que está sucediendo aquí es que la empresa genera ingresos, la empresa gana dinero, y luego el dinero va a ser necesario para ser distribuido a los propietarios, los accionistas, como lo haría cualquier negocio. Pero el proceso de distribución del dinero a los propietarios es un poco más burocrático debido a la estandarización de las acciones corporativas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La junta directiva va a estar involucrada en la determinación de cuáles serán los dividendos. Van a tener que determinar cuáles serán esos dividendos, y luego pasar por el proceso de distribución de esas diferencias, esos dividendos. Por lo tanto, la decisión de si debemos tener dividendos, va a involucrar muchos factores. Va a haber ciertas restricciones. Una es que, por lo general, necesitamos tener disponibles las ganancias retenidas. Porque, recuerde, hay dos partes de la sección de equidad en una corporación. Uno representa básicamente las inversiones de los propietarios, las acciones ordinarias y el capital pagado en su mayoría, y el otro representa las ganancias que se han acumulado, y aún no se han distribuido en forma de dividendos. Cuando otorgamos dividendos, queremos asegurarnos de que los estamos otorgando de las ganancias de la corporación por encima de la inversión inicial, por lo general, porque si otorgamos la inversión inicial, eso podría tener consecuencias fiscales y otras consecuencias. Entonces, por lo general, una restricción a la cantidad de dividendos distribuidos será, oye, ¿hay suficientes ganancias retenidas para hacerlo? Y luego tenemos que tener suficiente efectivo. Ahora bien, el hecho de que tengamos utilidades retenidas no significa que tengamos efectivo porque, por supuesto, la sección de renta variable representa el valor. Tú en la empresa. Pero, por otro lado, los activos que tenemos pueden invertirse en cosas como equipos, edificios e inventario de tierras, lo que sea que estemos haciendo. Así que estas, por supuesto, van a ser las dos restricciones principales que van a decir, oye, no podemos, no podemos dar un dividendo si no tenemos suficientes ganancias retenidas, y no podemos darlo si no tenemos este efectivo eficiente para dar un dividendo en efectivo. Que si tenemos estas dos cosas, si tenemos las ganancias retenidas y el efectivo para dar un dividendo, la empresa aún puede optar por no hacerlo. ¿Por qué? Porque pueden optar por guardar el dinero para futuras inversiones. Ahora esto se vuelve un poco polémico, porque si una empresa tiene una gran cantidad de efectivo, tiene una gran cantidad de ganancias retenidas, entonces los accionistas pueden cuestionar y decir, oye, bueno, ¿por qué no estás dando un dividendo si no estás usando el efectivo para hacernos a nosotros, los accionistas, los propietarios, más dinero? En otras palabras, si la empresa no está haciendo nada con el efectivo para ayudar a generar ingresos en el futuro. Solo están guardando el efectivo y no son como una empresa de inversión. Están haciendo otra cosa. No están invirtiendo lo que hacen, principalmente para ganar dinero. Entonces los accionistas podrían decir, bueno, ¿por qué no nos dan un dividendo? Sin embargo, si la gerencia tiene un buen propósito, dicen, oye, tenemos una compra potencial. Tal vez queramos una fusión pronto, o tal vez queramos invertir en algo. Solo estamos ahorrando el dinero para llegar al momento adecuado y hacer una inversión, y vamos a hacer eso para los accionistas comprando algo, y luego obteniendo ingresos futuros en el futuro, lo que generará más ingresos, más efectivo y más valor en la empresa. El proceso de entrega de los dividendos generalmente incluirá tres fechas, y esto tiene que ver con ese tipo de proceso burocrático que tenemos. Recuerde que ningún accionista individual, si tengo una acción, no puedo ir a la empresa y decir, básicamente, necesito obtener una distribución, necesito obtener un sorteo, necesito obtener un dividendo individualmente, porque todas las acciones deben ser iguales. Todo lo que podemos hacer es decir, oye, queremos votar a favor de un dividendo, o queremos presionar a la empresa para que declare el consejo de administración, para que declare dar un dividendo. Una vez hecho eso, dale ese dividendo no solo a mí, mi única silla. Se le dará a todas las personas que posean acciones. Tiene que ser uniforme. Tiene que ser uniforme. Entonces, para hacer eso, básicamente vamos a tener un proceso burocrático de tres fechas involucradas. Ahora, cuando miramos estas tres fechas, recuerde que solo hay dos fechas que realmente tienen entradas en el diario, lo que puede ser confuso. Por lo tanto, el proceso de dividendos tendrá tres fechas. Pero en cuanto a transacciones, en términos de transacciones financieras, solo tendremos dos fechas. Es decir, dos asientos de diario que se registrarán a lo largo de este proceso. 1. La fecha de declaración que va a ser cuando declaramos el dividendo. Y entonces la junta de directores se reúne y dice, oye, vamos a tener un dividendo en este momento, y se ha declarado, y por lo tanto se hará. Lo que sucede en términos de una transacción en ese momento es que vamos a, básicamente estamos diciendo, hey, nos hemos comprometido a dar dinero a los accionistas de la empresa. Nos hemos comprometido a hacerlo. Así que vamos a, podemos registrar el hecho de que eso está ocurriendo. Podemos registrar el dividendo que se produce o que las ganancias retenidas disminuyen. Pero el dinero aún le ha salido de la empresa, porque aún no hemos distribuido el efectivo. Así que hemos incurrido en una responsabilidad. Tenemos un pasivo relacionado con los dividendos que debemos en ese momento, y lo hemos comprometido, y por lo tanto las ganancias retenidas van a disminuir. El valor de la empresa va a bajar, representado por la sección de capital, representada por las ganancias retenidas. Vamos a registrar la mitad del dividendo, luego vamos a tener la fecha de registro. Este es el que aún no tiene una entrada en el diario, y esta es la idea de que necesitamos tener alguna fecha para saber quién es el dueño de la acción, y quién recibirá el dividendo en esa fecha. En esa fecha, en otras palabras, los accionistas tienen la libertad de comprar y vender las acciones cuando quieran, porque son como monedas, como tokens, pueden comprar y vender las acciones todo lo que quieran. Y nosotros lo que necesitamos para saber es quién, ya sabes, cuando vamos a quién vamos a pagar. Si hubo una venta de acciones que ocurrió entre la fecha de declaración y la fecha de pago, entonces necesitamos saber, está bien, qué datos vamos a usar como línea para pagar a quién posea las acciones a partir de esa fecha, esa es la fecha de la declaración. Así que no vamos a tener ninguna transacción en esa fecha. Solo vamos a decir, oye, tienes que ser dueño de las acciones en esta fecha. Tienes que tener el certificado de acciones aquí. Si lo vendiste antes de eso, alguien más lo posee en ese momento, ellos son los que van a obtener el dividendo. Y luego tenemos que tener la fecha de pago, que, por supuesto, también tendrá el asiento del diario. Y eso va a hacer que el dinero va a bajar. De hecho, estamos pagando el efectivo de la empresa a los propietarios, y luego la otra parte va a ser esa responsabilidad que creamos aquí. Así que creamos el pasivo en la parte superior cuando tuvimos la fecha de declaración, en realidad registramos la disminución de las ganancias retenidas aquí. Ahora vamos a pagar esa responsabilidad. Fíjate, ¿qué? No ocurriendo en ninguna de estas fechas. La cuenta de resultados no se ve afectada. Esto es similar a un empate en el sentido de que simplemente tomamos las ganancias, y se las devolvemos a los propietarios. No es un gasto. No tiene nada que ver con el rendimiento de la empresa, que serían los ingresos menos los gastos. Solo tiene que ver con que nosotros tomemos la acumulación de las ganancias de la empresa, y la distribuyamos a los propietarios en forma de dividendos. Así que...